Esto es La Palabra en Vos, te habla el Padre Ricardo Villalba del Arquidiócesis de Montevideo. Vamos a meditar hoy el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, versículos del 43 al 49. Y dice así, Jesús decía a sus discípulos, No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se reconoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Porque ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo. Yo les diré a quien se parece todo aquel que viene a mí, escuchas mis palabras y las practica. Se parece a un hombre que queriendo construir una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Cuando vino la inundación, las aguas se precipitaron con fuerza contra esa casa, pero no pudieron derribarla, porque estaba bien construida. En cambio, el que escucha la palabra y no la pone en práctica, se parece un hombre que construyó su casa sobre tierra, sin cimientos. Cuando las aguas se precipitaron contra ella, enseguida se derrumbó, y el desastre que sobrevino a esa casa fue grande. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio, la palabra de Jesús, nos invita a mirarnos especialmente con ese amor tierno de Jesús que nos invita a perdonarnos y que nos llena de esperanza. Primero en esta imagen del árbol que se reconoce por sus frutos. Estamos dando frutos buenos, ¿cómo decimos que somos frente a nuestros frutos? Porque no se sacan frutos buenos de un árbol con espinas. Somos buenos por naturaleza, porque somos criaturas de Dios, y Dios lo hizo todo bien. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y estamos llamados a dar frutos y en abundancia. Ahí radica una vida feliz. Vivir dando frutos buenos. Claro, surge una pregunta. ¿Por qué entonces no damos todo el fruto al que estamos llamados a dar? ¿O por qué muchas veces nuestro fruto tiene como un gusto amargo o un sinsabor? Porque somos limitados, porque somos débiles, porque somos frágiles, nos cansamos, porque somos pecadores. Pero eso no tiene que opacar nuestra vida, porque está el perdón y está la gracia de Dios. ¿Cómo crecer entonces en este amor? ¿Cómo crecer en la esperanza? ¿Cómo crecer en la fe y fortalecernos? Porque tenemos que construir nuestra vida, nuestra casa, nuestra interioridad, lo profundo del corazón sobre la roca. Esta roca que es Dios, que nos habla de firmeza, de fidelidad, de eternidad. Siempre va a estar ahí, en el medio de las tormentas, sosteniéndonos. La invitación entonces es a crecer en frutos y en abundancia, siempre y cuando nos apoyemos y nos construyamos en Dios. Te quiero hacer al mismo tiempo una invitación muy especial. Si sos una persona que por ahí no frecuenta la misa o se siente un poco alejada de la iglesia o por la urgencia de los tiempos no lo haces con mucha asiduidad, acercate a tu tiempo, pero con generosidad, algún sacerdote, acercate al sacramento de la confesión algún día, dejate interrogar por Dios y después, si es posible, alimentarte profundamente de este amor en la Eucaristía o en la Misa. Es ahí donde también crecemos en la fe, en la esperanza y en el amor. Que Dios te bendiga, te ilumine, te guarde y te fortalezca en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios te acompañe y te bendiga a lo largo de esta jornada y siempre, a ti y a tu familia. Amén.